El profesor titular de la materia de programación neurolingüística en la maestría de gestión empresarial, para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy y poder avanzar en nuestra materia, tratando de alguna manera de profundizar en algunos elementos y de otra también como para poder solventar ciertas inquietudes que han venido presentándose en el sistema de la universidad, en el EVA. En este momento estoy representando también a mi colega, el tutor auxiliar, Domenico Ortiz, y considero que esta posibilidad de tener la videoconferencia nos va a ayudar en un buen porcentaje a resolver aquellas inquietudes que se hayan venido presentando luego de avanzar en el estudio de nuestra obra principal, el texto de Catering, Judicio, PNL y Comunicación. Para que ustedes tengan una idea general de cómo vamos a organizar esta reunión, esencialmente vamos a hacer primero una inducción muy breve que contará con algo de historia sobre cómo surge la PNL, que es muy importante saberlo y tener este antecedente para saber cuál es el contexto histórico social en el que aparece esta tecnología. Luego vamos a trabajar un poco más en ciertos principios básicos fundamentales de la PNL, que no necesariamente aparecen en la obra principal, pero que forman parte de la creación de esta tecnología también. Luego vamos a ir revisando una presentación con la que ustedes contarán una vez que vean la videoconferencia, la subiré al sistema para que la puedan revisar, que es la presentación que vamos a ir analizando poco a poco durante esta jornada. Finalmente, tratándose de una grabación, porque no hemos podido hacer esto de una manera en tiempo real por el asunto de las elecciones, pues voy a intentar solventar algunas inquietudes, preguntas que generalmente suelen hacerse en el desarrollo de esta materia en semestres pasados y que también surgen como consultas frecuentes de ciertas personas que ingresan al mundo de la programación neurolingüística. Luego finalmente haremos estas conclusiones y cerraremos. Siempre con el entendido de que la PNL no es un tema que se agote, sino que permanentemente se reaviva, se enriquece, se reestructura, siendo una tecnología más todavía permite cierta flexibilidad, de modo que podemos agregar algunos elementos que no necesariamente estaban presentes en la creación de esta herramienta. Bien, vale decir inicialmente que la PNL no viene de la nada, ¿no? Es que de pronto a sus creadores, que son dos, que ustedes ya los conocen, el uno llamado Richard Bandler, el otro llamado John Grinder, no es que a ellos por una inspiración sublime les vino la idea de crear la PNL y luego listo, apareció y se convirtió en el boom que se ha convertido en las últimas tres décadas. No, el asunto viene con una historia muy interesante. Por una parte tenemos la vertiente de lo que se conoce como la Escuela de Palo Alto, que es una escuela no necesariamente psicológica, sino que, a ver, para conocerla un poco más, la Escuela de Palo Alto se solía llamar también el Colegio Invisible. Y se llamaba de esta manera porque no tenía una infraestructura, sino que era más bien una especie de reunión de expertos en diversas áreas que tenían ejes que se cruzaban, ejes de interés investigativo que se cruzaban. Entonces, es así que podemos encontrar gente de formación diversa en la Escuela de Palo Alto, como antropólogos, sociólogos, hipnotistas, médicos, psiquiatras, psicólogos, incluso encontramos tecnólogos, cibernéticos, personas relacionadas con los sistemas que forman parte de este Colegio Invisible, de esta Escuela de Palo Alto, con un propósito muy interesante tal vez que se podría resumir en querer llevar el conocimiento a un nivel muchísimo más productivo y que esté más al alcance de las personas y que no sea simplemente una teorización científica. Luego, un poco más adelante, daremos prueba de cómo esta teorización científica corre el riesgo de quedarse en el aire si no tiene una aplicación. Por lo pronto, diremos entonces que la Escuela de Palo Alto buscaba aportar nuevos ingredientes a los procesos conductuales de aprendizaje del ser humano y luego, como parte de esa influencia, aparecen estos dos caballeros, Richard Bandler y John Grinder, años después con esta tecnología llamada PNL. De hecho, cuando aparece una de las primeras obras de estos dos señores, Bandler y Grinder, lo prologa Gregory Bateson, la cabeza más importante de la Escuela de Palo Alto. Y en el prólogo hace constar que ya habían hecho varios intentos los miembros de la Escuela de Palo Alto en muchas obras como para poder sintetizar de alguna manera los códigos de la comunicación humana. Y luego dice él y reconoce el mérito de Bandler y Grinder al poder hacerlo a través de esta tecnología llamada programación neurolingüística. Esto a las cuentas pasa por ahí en la década del 70, finales de la década del 60, y es a inicios de la década del 70 que Richard Bandler y John Grinder se encuentran por ciertas coincidencias. Por una parte, Richard Bandler estaba en su proceso de formación, él tenía una vertiente más bien técnica, tecnológica, era un hombre que manejaba los sistemas, que tenía mucho apego a las matemáticas, pero que en un momento determinado le encargan de hacer un trabajo de transformación de formato de unas grabaciones de un terapeuta llamado Fritz Peirce, un alemán que hacía lo que se conoce como terapia gestalt y también algo que se llegó a conocer como terapia breve. Al hacer estas transmisiones de formato, me parece que era de beta a VHS, pues Richard Bandler se pone a analizar cada una de las grabaciones y se engancha de una manera muy intensa con esta terapia. Y es así que se despierta su interés al punto que él va buscando ciertas formas de desarrollar esto y profundizar. Se entusiasma de tal manera con el tema que en un momento determinado empieza a buscar más intereses. Luego coincide con John Grinder, que él era un neurolingüista, un lingüista en esencia que venía trabajando mucho en lo que se conoce como gramática generativa, cuyo líder es el experto llamado Noam Chomsky, norteamericano que vive todavía y que debe estar por los 90 años tal vez, si no es un poco más, que había hecho trabajos ya muy interesantes en los elementos de la gramática generativa, que veremos cómo también se integran luego en programación neurolingüística. Una vez que Bandler y Grinder se encuentran en el ambiente universitario, entonces empiezan a desarrollar investigaciones conjuntas. De hecho, me parece que una de las tesis de Bandler tenía el auspicio de Grinder. Y es así como empiezan a integrar la teoría de sistemas junto con las investigaciones lingüísticas de Grinder, enriquecido por la experiencia de Fritz Perth, pero adicionalmente van agregando dos personas que son fundamentales. La una, una terapeuta familiar llamada Virginia Satir, norteamericana, y un norteamericano también llamado Milton Erickson, médico y psicólogo, un genio de la hipnosis moderna y de la terapia breve. Resulta entonces que Bandler, en esa búsqueda por manejar esas herramientas tan poderosas para lograr el cambio en la gente hacia mejor, pues acepta un trabajo como chofer de Virginia Satir, asistiendo a sus conferencias y buscando identificar cuáles son los códigos elementales, las herramientas que ella utilizaba para la transformación de sus clientes. Llega a entablar cierto lazo de amistad con Virginia Satir, luego ya en su relación con John Grinder empiezan a fortalecer esa estructura que luego se llamaría programación neurolingüística, y agregan el análisis también de las terapias de Milton Erickson. Milton Erickson es un hombre muy interesante, les recomiendo mucho que busquen información sobre Erickson, tanto en YouTube como en Google, que pueden encontrar información abundante que puede ser de mucha ayuda. De hecho, Erickson se hace famoso por sus terapias breves y terapias también más sostenidas en el tiempo, pero de alto impacto. Resulta que él tenía fórmulas, o más bien, más que fórmulas, tenía un acercamiento al cliente que incluso se llega a conocer como el establecer una teoría a partir de cada cliente, respetando la individualidad. Luego, que profundizando las herramientas que maneja Erickson para el cambio, entonces, tanto van der como Grinder empiezan a dar a luz esto que se conocería después como programación neurolingüística. ¿Cómo lo hacen? Haciendo este conjunto de investigaciones, este conjunto de análisis de expertos previos, apoyándose mucho en Palo Alto, apoyándose mucho en estos tres expertos que he mencionado, y luego aportando también ciertos elementos de epistemología fundamental y de cibernética que les permite, entonces, conjugar todos estos elementos y crear lo que luego se llamaría programación neurolingüística. ¿Cómo? Estableciendo una especie de banco de códigos que el ser humano utiliza para comunicarse. Establecen estos códigos, hacen varias investigaciones y encuentran que el ser humano es tremendamente predecible en su comunicación y en sus conductas, y luego establecen a través de sus investigaciones y estudios los códigos más importantes, los resumen, los sistematizan, y luego aparecen estas palabras que luego serían famosas, la programación neurolingüística. Quiero entrar poco a poco en la programación neurolingüística y quiero citar obras de los mismos Bandler y Grinder como para que ustedes puedan tener ciertas percepciones de ellos con respecto a su tecnología. Quiero aclarar esto de la tecnología. ¿Por qué Bandler y Grinder entienden a la PNL como una tecnología? Pues resulta que la tecnología que ellos crean se denomina así porque tiene la flexibilidad suficiente para adaptarse y buscar los mejores resultados en la aplicación de las herramientas que ellos proponen. Esto es lo que hace que la PNL sea tremendamente flexible y no tenga los elementos exigentes y a veces inmutables de una ciencia. Para esto debemos decir que toda ciencia se convierte en una aproximación o un intento de buscar explicar determinado fenómeno o determinado grupo de fenómenos a partir de un conjunto de principios fenómenos o axiomas fundamentales. Es decir, la ciencia consiste en una teorización sobre fenómenos. En ese sentido, la ciencia es absoluta cuando establece un canon determinado o un marco de referencia para entender ese fenómeno, tanto sea en el plano del mundo físico como en el plano de las ciencias humanas. A favor de la PNL podremos decir que la PNL inicia diciendo, si queremos generar un cambio en las personas, un cambio para mejor, un cambio para bien, deberemos entender que no tratamos con enfermos, sino con personas que tienen ciertas condiciones a partir de las estructuras, de los códigos que han hecho a partir de sus experiencias, de las experiencias de vida. Es así que la PNL se fundamenta mucho en la terapia sistémica y se apoya en esto que se conoce como la realidad de primer orden y la realidad de segundo orden. Aclaro estos dos temas, estos dos elementos fundamentales. Se conoce a la realidad de primer orden o mundo físico como el mundo de las cosas de los objetos, el mundo de los hechos, o también le podríamos llamar lo que conocemos la realidad. Mientras que la realidad de segundo orden o el plano mental se conoce como las interpretaciones que nosotros hacemos del mundo físico, del mundo real. Generalmente para la PNL, la PNL lo demuestra y para la terapia sistémica también los problemas se dan no en el mundo del primer orden, sino en el plano del segundo orden, es decir, en las interpretaciones que los seres humanos hacemos de la realidad. En este sentido, la comunicación tiene un impacto increíblemente fuerte. ¿Por qué? Cuando PNL busca, como en la terapia sistémica, cambiar ciertas estructuras comunicativas a partir del cambio de la forma de ver las cosas, pues resulta que cambian muchas interpretaciones y al punto que parecería que cambia la realidad del cliente. Es esto lo que le da una especie de ámbito de eficacia extrema a la programación neurolingüística junto con la terapia sistémica. Porque a partir de herramientas muy básicas, generalmente ligadas con la comunicación, resulta que logran cambios muy importantes en las personas que históricamente han ido arrastrando lo que ellos consideran problemas. Y que lejos de considerarlos así, la PNL simplemente lo ve como oportunidades o como formas de ver el mundo. Esto ya plantea un cambio radical en la terapia tradicional y en la forma de solucionar los problemas en ciencias humanas, tanto en el aprendizaje como en las conductas en general del ser humano. Ahí la gran ventaja de considerar a la PNL una tecnología y no una ciencia. Es decir, la PNL no estructura un conjunto de teoremas que explican o que diagnostican una situación determinada. Por el contrario, lo que hacen es establecer un conjunto de herramientas, de códigos, de símbolos, de usos, de conductas que pueden ayudarnos a cambiar ciertos elementos que podrían ser en determinado momento nocivos para determinadas personas. Esto es lo que le vuelve tremendamente efectiva, pero adicionalmente muy elegante, simple en su estructura y de un manejo muy sencillo, ya que no establece teorías o fardos teóricos o corpus teóricos excesos. Hasta ahí el asunto viene dado ya como la estructura fundamental de la PNL. ¿Cómo se va dando la PNL? Y vamos a ir entrando un poco en las definiciones. Sin embargo, quiero ir aclarando esto del aporte tanto de Fritz Perls como de Virginia Satir y luego de Milton Erikson también. Estos tres pilares en los que se apoyan Bandler y Grinder para la estructuración de lo que se conoce luego como programación neurolingüística. Por una parte, resulta que estas tres personas, estos tres expertos, se vuelven personas arquetípicas en la terapia. Digo arquetípicas porque se convierten en personajes muy exitosos en la terapia, al punto que llegan a tener una fama casi de semidioses en los Estados Unidos. La historia de Fritz Perls es interesante. Viaja desde Alemania hacia Canadá, migra a él, siendo parte de la escuela gestáltica alemana, de la psicología gestáltica. Luego llega a Canadá para aplicar su terapia gestáltica, su terapia sistémica. Y luego migra a los Estados Unidos. Y Fritz Perls se convierte en uno de los líderes del movimiento hippie de la década del 70 del siglo pasado. Ya bastante avanzado en edad, Fritz Perls lidera varios grupos conocidos como hippies en ese mar libre y empieza a intervenir ciertos problemas conductuales a través del dominio que él tenía de la terapia gestáltica. Es esto lo que le convierte en una persona tremendamente eficaz en su terapia. Recordando que la psicología gestáltica fundamentalmente es una psicología estructuralista que parte de la forma de ver el mundo y de que no hay visiones totales con respecto a la realidad, sino que cada uno va estructurando su forma de ver el mundo a partir de pedazos de realidad a partir de esas interpretaciones. Luego viene el análisis de Virginia Satir. Virginia Satir se hace muy famosa en cambio en el ámbito de la terapia familiar, logrando éxitos maravillosos. Cuentan de ella que era una persona muy amable, muy cordial, una señora muy alta, que tenía una afabilidad increíble y que las personas que se trataban con ella en sus terapias, pues inmediatamente recibían un impacto muy positivo, muy positivo. Es decir, de entrada el cliente recibía el beneficio de vivir con esa persona, el inicio de un viaje muy positivo. Sería interesante pensar en la medicina y en la psicología actual. Como muchas veces cuando uno llega a un consultorio, no necesariamente encuentra eso, sino que encuentra más bien el diagnóstico de problemas. Es decir, vuelvo a este asunto que plantea PNL y terapia breve y sistémica. No existen enfermos, sino enfermedades. Y esto ya es un cambio radical, porque cambia el eje total. Al no considerar a las personas enfermas, sino personas que tienen ciertas condiciones que pueden ser solucionadas en la medida que su voluntad les permite, entonces ya se ha hecho bastante. Luego agregamos la tercera persona, Milton Erikson. Y dejo nuevamente la invitación para que busquen información de él en internet. Sin embargo, quiero contar algo de él. Milton Erikson es una persona que en su niñez, inicio de adolescencia, sufre de ataques de poliomielitis. Fue un primer ataque tan devastador a la edad de 14 años que él prácticamente quedó postrado en una cama. Eso le llevó a, primero, a adoptar una posición muy reflexiva y que le permitió cambiar mucho el eje de su reflexión. Él era parte de una familia más bien de campo y resulta que al tener su primer ataque de polio y recibir la visita del médico, él desde su cama escuchaba el diagnóstico que el médico daba a su madre. Póngase por un momento en el lugar de Milton Erikson, usted en la cama, y escucha que el médico le da el siguiente diagnóstico y le dice, señora, su hijo posiblemente no llegue vivo a esta noche. Y eso sí, con toda seguridad, él no va a amanecer vivo. Él no va a ver la luz del sol, porque el ataque que acaba de sufrir de polio es extremadamente fuerte. Cuando Erikson escucha esto desde su cama y ver el corazón roto de su madre, llega a hacer algunas señales a su madre y a sus hermanas para que movieran un mueble que estaba tapando la ventana. Ellas logran entender eso, mueven el mueble, y luego Milton Erikson lo explicaría. Decía él, si es que el diagnóstico del médico era que no iba a ver la luz del sol, yo lo que quería es tener la mirada libre a la ventana para poder ver el amanecer. Luego, cuando pueden mover el mueble y permitirle ver a Milton Erikson la ventana, entonces viene un primer esfuerzo muy intenso de Erikson, y es que Erikson se pone como objetivo no dormir, no cerrar los ojos para poder ver la luz del sol. Una vez que hace esto, entonces Erikson, con los ojos abiertos, totalmente paralizado su cuerpo, logra ver los primeros rayos del sol del siguiente día. Y él llega a ser inundado de una felicidad tal y de esta reflexión. Si es que el diagnóstico del médico era que yo no iba a amanecer, tal vez la otra parte del diagnóstico del médico, tal vez esté también equivocada. Y la otra parte del diagnóstico del médico era que si es que Erikson, Milton Erikson, llegaba a ver la luz del sol, no iba a llegar a cumplir los 18 años. Entonces, decía Erikson, si es que la mitad del diagnóstico del médico estaba mal, ¿por qué iba a estar bien la otra parte del diagnóstico? Reflexión simplista, pueril, ingenua, que le permite a Erikson sentir la vida y volverse dueño de su decisión de vivir. A partir de esto, entonces, Milton Erikson se pone luego como objetivo estudiar y poder ayudar a la gente. Al llegar a los 18 años, Erikson, después de haber pasado por todo ese tiempo de postración, decide, ya una vez que podía moverse, emprender un viaje. Un viaje que le llevaría a cruzar toda la Unión Americana. Un viaje que no lo hace a pie, no lo hace en carro. Decide hacer un viaje cargando una canoa y cruza los Estados Unidos por los ríos, fluvialmente, cargando la canoa en los lugares donde no había agua y además con poquísimo dinero. Demora aproximadamente un año en hacer esa travesía y luego de esto, logrando fortalecer su cuerpo, decide estudiar medicina y luego psicología para poder ayudar a la gente. Durante el tiempo que estuvo postrado Milton Erikson, no lo dedicó simplemente a volverse perverso en sus pensamientos, sino a reflexionar sobre cómo sus hermanas se comunicaban con su mamá y con su papá. Y llega él a dominar lo que luego diría una técnica fundamental, la técnica básica del rapor, que es interpretar lo que se llaman las microconductas o también las conductas internas, las conductas casi imperceptibles, que se mueven generalmente en los músculos faciales. Y él llega a dominarla de tal manera que él adivinaba qué iban a decir sus hermanas o su mamá mucho antes de que hablaran, simplemente identificando ciertos patrones o códigos musculares o de movimiento corporal que le permitían anticiparse a lo que venía después. A esa práctica se consagró Milton Erikson mientras estaba postrado en su cama, luego en su silla y luego que ella empezaba a moverse. Llegó a dominarlo tanto que luego fue parte fundamental del desarrollo profesional que él hizo en la hipnosis clínica, llegando a ser uno de los máximos exponentes de esta actividad. De esta manera entonces, Milton Erikson, Virginia Satir y Fritz Perl se convierten en los pilares de lo que se conoce como programación neurolingüística. Quiero leer lo que dicen Banner fundamentalmente sobre la programación neurolingüística. Nos dicen, la PNL es una actitud caracterizada por un sentido de curiosidad y aventura y un deseo de aprender las habilidades para ser capaz de encontrar qué tipos de comunicación influencian a los demás y qué tipos de cosas merece la pena saber para así ver la vida como rara y sin precedente oportunidad de aprender. Primero, ahí está la gran invitación. Es decir, PNL es una gran oportunidad para salir de la zona confortable y empezar a encontrar ciertos elementos que nos llamen el interés y que nos inviten a ver la vida como rara. Digo yo, este es un antecedente fundamental para la PNL y para el ser humano. No solamente en la tecnología o en la aplicación de la tecnología, sino en la búsqueda de tener una vida más intensa. Dos, con respecto a este componente de Neuron, dice Banner, PNL es una metodología basada en la presuposición operacional que todo comportamiento tiene una estructura. Y esta estructura puede ser modelada, aprendida, enseñada y cambiada, reprogramada. La forma de saber lo que será útil y efectivo son las habilidades perceptuales. De esta manera, entonces, empezamos a encontrar que esta forma de comunicarnos proviene de las neuronas y además tiene una estructura, que no es simplemente un invento improvisado, sino que responde a una estructura establecida o preestablecida. Luego, nos dice también Banner, PNL ha evolucionado como una tecnología innovadora que habilita al practicante de PNL a organizar la información y las percepciones de manera que le permitan obtener los resultados que alguna vez fueron inconcebibles. Me imagino yo que cuando usted ha avanzado en la lectura, en el estudio de este libro de Caterin Cudicio, ha encontrado cosas muy interesantes, cosas que le han llevado a reflexionar sobre el hecho comunicativo de una perspectiva distinta y encontrar elementos muy enriquecedores de esta actividad. Continuamos y vamos a ver que la primera parte de la programación, Banner la considera como la habilidad de organizar nuestra comunicación y nuestros sistemas neuronales para alcanzar metas y resultados deseados y específicos. Es decir, la programación lo que busca es establecer cierto sistema, cierta metodología para establecer resultados también dentro del marco conductual comunicativo. Luego el componente de neuro, sistema nervioso por medio del cual la experiencia es recibida y procesada a través de los cinco sentidos. Es decir, la parte o el componente neuronal tiene mucho que ver con la conexión neurona, tronco nervioso y acción. Y fundamentalmente en este movimiento tienen mucha importancia los cinco sentidos. Cómo los seres humanos captamos la información de la realidad, la procesamos neuronalmente y la estructuramos. Luego finalmente el tercer componente, la lingüística. Lenguaje y sistemas de comunicación no verbal, por los cuales representaciones neuronales son codificadas, ordenadas y provistas de sentido. Es decir, cada vez que tenemos una experiencia, los seres humanos estructuramos esto y además lo ligamos con elementos lingüísticos. Para nosotros ese proceso es imperceptible, porque se mueve generalmente en el nivel inconsciente. Al ser inconsciente entonces carecemos de autoridad sobre ese proceso. Lo que busca la PNL es tomar autoridad sobre ese proceso y estructurar ciertos cambios deseados para lograr objetivos exitosos. Exitosos, entendido, por favor, dentro del ámbito de que éxito es lograr lo que uno quiere lograr en su conducta. No quiere decir esto necesariamente que voy a llegar a tener plata, que voy a llegar a tener aceptación de las personas, pero sí que voy a ser exitoso logrando hacer que mi comunicación se convierta en una comunicación poderosa. Eso con respecto a la definición de programación neurolingüística. Hay una definición que me gusta mucho y que suelo manejarla con cierta frecuencia y es esto que dice que la PNL es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. Es un juego de palabras muy interesantes. Entonces, recuerde, la PNL es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. Si nos ponemos a desagregar los elementos de esta definición, vamos a ver que la PNL se concentra en analizar cómo los seres humanos estructuramos nuestras experiencias y luego las codificamos lingüísticamente para formar lo que es nuestro mapa de la realidad. Y ahí iremos luego cuando revisemos la presentación que he preparado para este día, en ver cómo se va estructurando esa realidad. Antes quiero establecer nada más el marcaje de ciertos elementos que PNL le denominan presuposiciones. Una fundamental. El mapa no es el territorio. En consecuencia, la gente responde al mapa de la realidad, no a la realidad misma. ¿En qué consiste esto? Al decir el mapa no es lo mismo que el territorio, estamos diciendo que la realidad no es lo mismo que la interpretación. Los seres humanos generalmente construimos percepciones a partir de lo que captamos por los sentidos. Pero está bien el establecer que nuestra interpretación no es la realidad como tal. Y esa interpretación suele ser, por supuesto, tremendamente subjetiva, y al decir subjetiva, vamos a decir también sesgada en un buen porcentaje, coartada, o que eliminamos muchos de los elementos que la realidad nos está ofreciendo. Siguiente, los recursos que necesita un individuo para realizar un cambio ya están dentro de él. Es decir, cuando una persona quiere tornar poderosa su comunicación y obtener mejores resultados, no es que va a adquirir recursos que están fuera de esa persona, sino que la PNL nos invita a pensar que todo cambio dirigido hacia objetivos exitosos están ya dentro del ser humano a partir de los recursos que esta persona posee. La clave está en identificar esos recursos. Claro, y esos recursos tienen mucho que ver con manejar las herramientas que PNL propone. Siguiente, nos dice, el resultado de tu comunicación es la respuesta que obtienes. Es decir, tu comunicación es efectiva en la medida que obtienes el resultado que deseas. Si no obtienes ese resultado, tu comunicación no es efectiva. Tenemos una posibilidad muy interesante ahora en época electoral, ver cuántos de los candidatos tienen realmente la respuesta que esperan. La gente selecciona la mejor opción que tiene en cada momento. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano tiene conductas que considera exitosas incluso en el nivel inconsciente. ¿Por qué? Hace determinada conducta, toma determinada acción, porque considera esa acción, esa conducta específica como la forma más eficaz de lograr un efectivo determinado. Si es que no conoce más opciones, va a considerar esa opción que tiene como la más exitosa. Ahora, resulta que la PNL lo que propone es una búsqueda intensa de otras opciones de manera que podamos obtener mejores acciones para mejores resultados. Pero eso implica un proceso interesante de cambio de marco de referencia, de cambio de paradigma, de cambio de interpretación de la realidad. Ya vamos a ir entrando un poco más en las herramientas. La gente selecciona la mejor opción que tiene en cada momento. Lo hemos visto. Detrás de toda conducta hay una intención positiva. Existe algún contexto en que esta conducta es útil y tiene valor. Es decir, si es que esa conducta ha sido considerada exitosa, puede que en el pasado esa persona hizo algo, habló algo que le permitió obtener un resultado exitoso y por eso la repite. Vamos con otra de las presuposiciones o principios fundamentales. Todos somos responsables de nuestra propia experiencia y la habilidad de cambiar el proceso por el cual experimentamos la realidad es a menudo más valiosa que cambiar el contenido de nuestra experiencia en la realidad. A ver, quiere decir entonces que no es tanto qué es lo que vamos a hacer, sino cómo lo hacemos y cómo estructuramos esos cambios. El hecho de cambiar de perspectiva frente a un fenómeno es muchísimo más enriquecedor a veces que la información que nos da ese cambio sugerido. Ahora, recuerde, estamos hablando mucho de cambio y lo que busca realmente PNL es llegar de un estado deseado, que estoy en este momento, mejor dicho, de un estado actual a un estado deseado, a partir de la aplicación de herramientas que propone la tecnología de PNL. Vamos a ir viendo en qué consiste ese cambio deseado y lo vamos a hacer poco a poco con la presentación que tenemos nosotros preparada para hoy. A ver, primero quiero plantear el objetivo, el objetivo fundamental para esta materia y es que lo que buscamos es proporcionar una perspectiva general de las herramientas de PNL que permiten realizar una aproximación integral a la realidad humana y empresarial, junto con ciertos preceptos de comunicación que permitirán intervenir en los procesos de comprensión y cambio organizacional. Quiero resumirlo de esta manera. La obra guía que tenemos nosotros, la obra del texto que tenemos que hemos revisado para esta materia, no solamente que te da elementos de PNL, sino que agrega algunos elementos que te van a permitir comprender la posibilidad de hacer cambios organizacionales a partir de esas herramientas. Que claro, uno tiene que hacer un buen diagnóstico del lugar, del entorno. Caso contrario, no se trata simplemente de llegar y aplicar una herramienta para lograr un resultado aparentemente eficaz. Esto implica que primero deberé identificar realmente la necesidad y la posibilidad de cambio. Porque muchas veces, si es que no tienes la voluntad de las personas o de las organizaciones para el cambio, pues resulta que la PNL, así como ninguna otra tecnología, te va a funcionar. Quiero dar un ejemplo. Sería como aplicar herramientas tal vez de CRM o de Customer Relationship Management para empresas que no tienen implicación o compromiso de sus autoridades o sus directivos más importantes. Así, PNL puede fracasar si es que simplemente se convierte en una tecnología que se aplica a una manera individual y sin el compromiso de las personas. Luego, vamos a ver a continuación cuáles son los objetivos específicos que tenemos nosotros para nuestra materia en general. Tenemos dos objetivos específicos. El uno, comprender y desarrollar destrezas en el manejo de herramientas de PNL en la vida organizacional. Y podríamos decir que la búsqueda fundamental está hacia allá y viene una invitación. Cuidado, y PNL se convierte solamente en una materia interesante que formaba parte de un pensum o de una malla para conseguir la maestría. PNL, en realidad, puede enriquecer las vidas de las personas en la medida que esta persona permita que su vida sea enriquecida. Y esto implica un compromiso de práctica permanente. Segundo objetivo específico, ampliar la capacidad de análisis e intervención en los procesos de cambio personal y organizacional. Es decir, si yo busco generar un cambio en las personas, en las organizaciones, en las sociedades, en los entornos a los que pertenezco, deberé empezar por una búsqueda fundamental que es el cambio personal. Si es que esto no se da de esa manera, entonces simplemente el cambio es un cambio mentiroso, es un cambio superficial que no va a lograr los elementos deseados. Vamos a continuar con los elementos, con los objetivos específicos. Siguiente, el tercero, desarrollar el sentido crítico y crítico de las problemáticas empresariales para proporcionar soluciones de carácter sistémico con base en la comprensión de la conducta humana. Es decir, entender que las empresas están formadas por personas y si es que las personas no cambian, pues difícilmente las organizaciones van a cambiar. El siguiente objetivo, profundizar en el conocimiento y manejo de herramientas fundamentales de PNL como el metamodelo y los metaprogramos. Sí, vamos a profundizar a través del estudio de nuestro texto en estas herramientas, pero hasta cierto nivel. El hecho de manejar durante un bimestre PNL no es que te convierta en el experto de PNL, te permite tener una visión general sobre el fondo y la forma de PNL, pero luego esto implica también una búsqueda permanente. Finalmente tenemos fortalecer el proceso de autocomprensión para promover el alcance y logro de objetivos individuales y grupales. Fundamentalmente lo que quiere PNL es resultados exitosos, resultados de éxito, pero primero definiendo qué es el éxito para las personas y para las organizaciones. Ahora vamos con el análisis de la primera parte de nuestro texto, construir el mapa de lo real. Para eso vamos a ir avanzando en este tema y tenemos las representaciones, generalidades y aportes de la PNL y luego vamos a ver el mapa de la realidad. ¿Cómo es que el mapa de la realidad entra en este elemento de la PNL? El texto nos dice que la PNL establece un proceso básico de la construcción de ese mapa de la realidad, el cual se desarrolla en cada experiencia del ser humano con el mundo y de la cual capta algunas informaciones mediante su equipo sensorial conocido en PNL como BACOG por los sentidos, los cinco sentidos, visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo. Es decir, el mapa de la realidad, el mapa que construimos los seres humanos se da a partir de la aplicación de la ejecución de los cinco sentidos. Pero resulta que esos cinco sentidos que tenemos los seres humanos no son cinco sentidos perfectos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando captamos la información de la realidad, esa información viene de manera parcial. Ha pasado por filtros. Por ejemplo, vamos a dar un aspecto básico de la aplicación de uno de los sentidos. Lo visual. El ser humano no capta toda la información que está en la realidad a través de sus ojos. Se nos escapa para pensar en algo. No podemos ver el 360 grados. Nuestra visión es limitada. Nuestra visión llega a tener 180 grados tal vez como máximo y luego se nos pierde mucha desinformación. Por ejemplo, no tenemos una conciencia propia, personal de 360 grados. Aunque algunos dicen que las mujeres sí tienen conciencia propia de 360 grados mientras que los hombres sí somos más bien de 180. Tal vez una de las características es cuando vemos que un hombre sale de la casa. Al salir el hombre de la casa no es que el hombre va a verse en el espejo o si lo hace simplemente se ve de frente y está todo bien y sale. en cambio la mujer antes de salir de su casa para el trabajo para el estudio pasa por el espejo pero no se contenta con verse de frente sino que hace un giro en el espejo y es que a ella le gusta antes de salir de la casa tener una conciencia de 360 grados. Fíjese usted que aunque sus ojos no le permiten eso el espejo le ayuda. Ok. Luego la captación de colores cuando un ser humano ve colores ve ciertos colores parciales ¿a qué me refiero? Primero que generalmente los colores no existen porque son una construcción del ser humano hemos acordado por ejemplo por convención esta escala de colores esta gama de colores que para nosotros son ocho colores pero que en cambio en sociedades distintas vamos a encontrar una distinta estructuración del mundo perciben el mundo con colores o con una cantidad de colores distinta a la nuestra a ver voy a dar dos ejemplos el uno de una sociedad en Norteamérica me parece que es en un desierto de Norteamérica que ellos captan la información del mundo a través de una escala de colores que tiene solamente tres colores y de esos tres colores el primero el tercero resulta una combinación del primero y el segundo y ellos pueden vivir tranquilamente porque entienden el mundo a partir de esos tres colores podría ser que nosotros notemos diferencia entre café y rojo mientras que para ellos tal vez el café y el rojo es lo mismo y eso no les coarta o no les limita en ninguna manera en su comprensión del mundo los Inui lo que conocemos como los esquimales como usted sabe el mundo de ellos está invadido por el blanco entonces ellos tal vez tienen una capacidad menor de ver colores pero en cambio dentro del blanco tienen una capacidad de identificar según estudios hasta 200 tonalidades de blanco eso supera a cualquier mujer occidental porque está demostrado que las mujeres tienen una capacidad mayor para ver tonalidades de colores los hombres tenemos una capacidad menor muchas veces los hombres no entendemos ciertos colores de la escala de las mujeres por ejemplo no es nada raro que entre amigas la una le diga a la otra oye yo me he comprado una cartera color granate y que ella le entiende inmediatamente de que color se trata mientras que si eso le dice a su esposo a su novio a su pareja él no lo entiende porque la escala de colores del hombre es muy limitada o si es que tiene ese color no tiene determinadas tonalidades ok eso para explicar un poco la limitación de los sentidos quiero concluir entonces diciendo que cuando captamos la información del mundo de la realidad la información que captamos tanto visual como auditiva como kinestésica olfativa y gustativa es parcial no es total es decir nuestra interpretación del mundo ya es una interpretación sesgada distorsionada de la realidad en esa medida hacemos interpretaciones distorsionadas en la presentación tenemos un esquema que habla del mapa de la realidad y que nos declara un poco más de este proceso como pasa entonces el ser humano a través de los cinco sentidos de su baco tiene un ejercicio que se denomina primero experiencia primaria es el ejercicio del cuerpo sensaciones emociones porque resulta que la primera experiencia que tiene el ser humano al captar la información es una experiencia de carácter emocional porque gran parte de la información que captamos primero pasa por centros como la amígdala que son centros eminentemente emocionales y que tienen una conexión directa con nuestro tránsito nervioso y que no tienen que ser procesados de una manera muy complicada como para generar una reacción física ejemplo cuando por ejemplo una persona ve el rayo ¿sí? ha visto el rayo y ese es el anticipo de que va a sonar el trueno pues resulta que al ser procesado de una manera emocional esto dura microsegundos no es que dure muchos minutos ni nada de esto pasa que ha procesado emocionalmente eso y al ser procesado directamente de la amígdala al tronco nervioso eso genera una reacción que aparentemente es inconsciente que es inmediata además que es automática entonces una persona que ve el rayo inmediatamente se estremece incluso antes de que haya sonado el trueno luego ¿cuál es la segunda experiencia? la segunda experiencia en ese procesamiento de información es una experiencia de carácter lógico o de palabras y esto ya es un asunto que toma un poco más de tiempo ¿por qué? la parte de la información que ha entrado a través de nuestros sentidos a nuestro centro nervioso cerebral va a los terminales del neocórtex para que se procese esa información y se codifique a través de palabras entonces claro volviendo al ejemplo que hemos planteado viene la reacción el estremecerse por el trueno y luego tal vez la exclamación ¡ay qué miedo! entonces he procesado lógicamente racionalmente verbalmente mi experiencia y de esa manera se ha completado el ciclo de la construcción del mapa de la realidad una vez que el mapa de la realidad está formado entonces ese mapa de la realidad va a generar comportamientos del ser humano muchas veces recuerde esos comportamientos son de carácter automático o inconsciente ¿por qué? pues en sus investigaciones Butler y Grinder han llegado a la conclusión que el 95% de las conductas del ser humano provienen de su pensamiento inconsciente luego ellos plantean un número tremendamente alto dicen que el 5% nada más proviene del pensamiento consciente si usted hace una revisión de un día normal promedio de vida suyo puede ser un día laboral o un día de vacaciones se va a dar cuenta que su día está plagado de rutinas y plagado de actividades inconscientes y que realmente es muy bajo el aporte de actividades que provienen del pensamiento consciente vamos a avanzar un poco más ya sabemos cómo se estructura ese mapa de la realidad y vamos a ver algunos elementos básicos de PNL a ver me quedo con el primero mapa no es lo mismo que territorio hemos hablado de esto ya esto quiere decir que mi interpretación no es lo mismo que la realidad que el mundo vamos con el segundo nos dice no existen dos mapas iguales que quiere decir esto que cada persona construye su mapa o su interpretación de la realidad al punto que podemos decir que si hay 7 mil millones de personas en este planeta pues habrán 7 mil millones de interpretaciones o 7 mil millones de mapas de la realidad por eso es que resulta un tanto complicado comunicarse con las personas porque cada persona puede dar tal vez matices distintos a su comunicación tanto verbal como no verbal y eso permite entonces las asimetrías comunicativas vamos a avanzar un poco más una vez que hemos hablado con los principios básicos de PNL y vamos a hablar de la influencia del proceso cognitivo del tratamiento de las informaciones a la organización del pensamiento para esto entonces acudimos muy brevemente a los niveles de definición del mapa de la realidad según Feverstein que consta en nuestro texto por una parte nos habla del contexto de la representación nos habla de las operaciones cognitivas del nivel de abstracción de la secuencia en esas actividades del nivel de complejidad y del nivel de eficacia Feverstein es un psicólogo estructuralista que ha logrado insertar toda una teoría que se conoce como el programa de enriquecimiento instrumental y que logra a través del trabajo de ciertas actividades complejas del pensamiento el desarrollo del aprendizaje estos niveles son muy interesantes para considerarlos en nuestro estudio no vamos a profundizar mucho más en ello porque esto es parte de la psicología y es un aporte más no es parte central en PNL recuerde que la PNL no busca teorizar ahora vamos a incluir aquí los empobrecedores del lenguaje parte crucial en el estudio de la PNL en todo proceso comunicativo en todo proceso de comunicación incluso en la comunicación de sistemas se dan empobrecedores en la transmisión de información por ejemplo cuando ustedes ven las imágenes pixeladas o la pixelación que se da eso se debe a pérdidas en la transmisión de información recuerde que hablamos de la transmisión de información binaria que va a través de los numeritos del 1 y el 0 pues eso se da también en la comunicación humana y los tres principales empobrecedores de la comunicación son los que constan ahí la generalización la distorsión y la eliminación sobre esto incluso hay parte de un trabajo de la tarea a distancia que usted tiene que desarrollar junto con ejemplos y quiero precisamente concentrarme en esto como para que usted pueda enriquecer su trabajo su estudio y no solamente eso sino su vida vamos a ver la PNL dice cuando hablas con una persona tal vez te bastarán dos minutos como para darte cuenta como es un mapa de la realidad ¿por qué? gran parte de esto viene con la identificación de los empobrecedores del lenguaje vamos a ir con el primero con la generalización ¿qué es la generalización? la generalización nos habla del uso de lo que se llama un cuantificador universal en una frase ¿cuáles son los cuantificadores universales? palabras como todos nadie nunca jamás siempre palabras que engloban colectividades como los hombres las mujeres los ecuatorianos los jefes los gerentes los clientes esos son cuantificadores universales cuando uno hace una generalización cuando usas una frase de generalización una parte un porcentaje de lo que estás declarando es falso ¿por qué? pues aparentemente nadie tiene la probabilidad o la potencia de establecer una generalización totalmente verdadera cuando decimos por ejemplo todos los clientes me quitan tiempo eso implica que cada uno de los clientes te está quitando tiempo que todos los clientes son idénticos y eso para empezar es un asunto falso es decir toda esa generalización suele ser parte de una forma de ver el mundo limitada ¿ok? a ver pongo un ejemplo un tanto patético y de la vida familiar la niña adolescente que tiene su primer enamorado y que su primera experiencia con su pareja no le ha ido muy bien porque ha sido un representante más bien muy negativo del género que se yo la maltrata no la trata con consideración y ella finalmente se queda con una experiencia negativa una vez que ella tiene esa experiencia podría ser hay un riesgo muy alto de que ella haga una generalización y diga luego todos los hombres son iguales mire usted lo injusta de la generalización primero porque ella no conoce a todos los hombres y luego que construye esa generalización a partir de su experiencia individual pero hay algo más nocivo todavía y es que la persona que construye generalizaciones no se queda contenta con tener sus generalizaciones sino que quiere difundirlas y a todas las personas que conoce les dirá lo mismo adicionalmente cuando existe un ejemplo un caso distinto o que contradice su generalización esta persona modifica la realidad o quiere modificar porque es una intención de modificación cuando en realidad no lo puede hacer o simplemente manipula la información de manera que simplemente no da importancia a lo que se consideraría un contraejemplo y esto es importante porque basta un contraejemplo suficientemente poderoso como para poder contrarrestar una generalización entonces establecido lo que es la generalización y dado un ejemplo podríamos ir al campo laboral también y decir que se yo mi jefe siempre quiere ponerme en problemas ese siempre ya es la generalización y asume que el jefe tiene un ideal o un objetivo de complicarle la vida al subalterno y eso no necesariamente es cierto ok viene el segundo empobrecedor la distorsión ¿en qué consiste la distorsión? la distorsión consiste en atribuir la responsabilidad de una generación de emoción a una persona distinta a uno mismo o a una situación o a un objeto voy a dar un ejemplo para aclarar esta definición por ejemplo el día está triste cuando uno escucha esto te pones a pensar a ver ¿será que los organismos encargados de la predicción climática te dicen para el día de hoy en la tarde o para el día de mañana en la mañana se espera un día triste no eso no existe quien atribuye la emoción a un día es esa persona le está atribuyendo su propia emoción ok a eso llamamos una distorsión podría ser el clima como podría ser cualquier cosa cualquier situación o a cualquier persona por ejemplo me basta ver a tal persona para que se dañen mis intestinos mire usted tremenda implicación distorsionada porque no creo que esta persona busque como objetivo hacer que se dañe el estómago de nadie simplemente estoy atribuyendo la generación de esa emoción a otra persona situación o cosa dado este ejemplo vamos con la eliminación la eliminación también se conoce como omisión y consiste en quitar una parte de la frase con el afán inconsciente muchísimas veces la mayor parte del tiempo con el afán de no declarar cuál es la causa de una situación determinada por ejemplo cuando que se llega una compañera de trabajo a la empresa y le dice a su compañera oye me siento mal y cuando la compañera le pregunta y por qué le dice no sé amanecí así mire cómo está eliminando una parte porque dice me siento mal para que uno se sienta mal primero que debe haber una causa y luego que debe definir qué es sentirse mal ok hay lo que se llama en PNL una imprecisión de lenguaje entonces cuando yo trabajo con estas tres puedo ya ir a conocer el mapa de la realidad de las personas y a través de preguntas determinar cómo es ese mapa de la realidad resulta muy interesante esto finalmente para poder intervenir en esos modelos de cambio para lograr mejores resultados vamos a continuar con algunos elementos que considero bueno pues importante sí pero para pasarlos porque recuerde gran parte de esta presentación lo que está en PowerPoint es una síntesis de lo que usted tiene tanto en su guía como en el texto los aportes de la neurobiología a los sistemas de tratamiento de la información esto podría afectar también el mapa de la realidad sí tenemos por una parte el sistema asociativo los procesos lógicos el qué de la comunicación y tenemos el sistema analógico que son los procesos emocionales el cómo de la comunicación simplemente resaltando algo en los procesos de conducta y decisión de los seres humanos generalmente pesan más los procesos emocionales más que los lógicos racionales para elegir pareja puede ser que usted tenga un perfil o haya tenido un perfil de pareja ahora contrástelo con la realidad y de pronto va a ver que su pareja no coincide con lo que era su antiguo perfil esto funciona para parejas como funciona para vehículos estudios y demás muchísimas veces tomamos las decisiones generalmente por el ímpetu emocional antes que por el proceso racional perdón vamos a continuar ahora con el capítulo 2 de los aspectos culturales de las representaciones vamos a ver dentro de esto algo que se llama el inconsciente colectivo y la construcción de mitos la PNR no te encamina hacia allá sin embargo nuestro texto habla de este inconsciente colectivo y podemos decir algo yendo ya más que a PNL en neurociencias y es que tenemos los seres humanos una especie de memoria corta y memoria larga eso es lo que los neurólogos o los expertos en neurociencias lo llaman de esa manera ¿en qué consiste la memoria corta? la memoria corta es aquella información incluso genética que hemos heredado de nuestros padres es decir de nuestros progenitores inmediatos ¿verdad? mientras que esa memoria larga es esa memoria que viene en los genes y que nos viene heredada de hace miles de años basta con decir que el ser humano proviene de lo que se conocía como 10.000 seres humanos modernos de lo que se llevó a conocer como el animal primato humano 10.000 representantes que habitaban este planeta y que luego a través de la intensa pues procreación resulta que terminamos 107.000 millones ¿ok? pues resulta que tenemos todavía herencia genética que viene desde hace millones de millones de años atrás ¿ok? eso influye en nuestras conductas influye en nuestros comportamientos luego gráficamente lo vamos a ver a través del inconsciente y su influencia el inconsciente entonces influye en el comportamiento pero también las creencias y nuestros pensamientos y dentro de las creencias cualquier cantidad de marcos de referencia de paradigmas por ejemplo creencias familiares cito una tradicional en nuestro medio a ver la persona que sale de su casa y que no le pidió la bendición a su papá a su mamá y que dice ahora me va a ir mal porque no me dieron la bendición no salí protegido entonces eso es una creencia es un marco de referencia y es un poco la proyección de una expectativa deseada o no deseada a veces deseada en el inconsciente mire usted como las creencias pueden coartar el desarrollo efectivo de determinados procesos conductuales ok vamos a ir avanzando hacia ciertas preguntas recomendadas para comprender la representación de la realidad el mapa de la realidad de las personas una de ellas es como se representa mi interlocutor la realidad es decir una vez que converso con alguien que estoy compartiendo un diálogo con una persona busco identificar cómo esta persona identifica o está configurando su realidad cuando digo esto me refiero fundamentalmente a lo que el PNL tiene que ver con los accesos oculares o lo que se llama también los canales de acceso las modalidades de acceso es decir cuando converso con esta persona por una parte se ve que lo hace de una manera más visual más auditiva o más kinestésica porque lo olfativo y lo gustativo generalmente se incluye ya en lo kinestésico cuando trato de identificar estas preferencias de representación ¿será que esta persona en esa forma de interpretar la realidad utiliza generalizaciones omisiones distorsiones? entonces toda esa información me permite identificar cómo esa persona ha construido esa estructura que es el mapa de la realidad recuerde la definición de PNL PNL es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva al comprender el mapa de la realidad de la otra persona al comprender el mapa de la realidad propia lo que estoy buscando es comprender cómo yo he estructurado esa experiencia segunda pregunta ¿cómo puedo hacerme una idea de ello? ¿cómo puedo hacerme una idea del mapa de la realidad de la otra persona? tendré que como que hacer una especie de transferencia o traducción de cómo esa persona ve las cosas a cómo para mí se me haría más visible esa situación tercera ¿cuál es mi propia representación de la realidad? es decir ¿cómo yo me represento esa realidad? ¿cómo transmitirla? ¿cómo puedo hacer yo para transmitir ese mapa de la realidad mío para que el otro me comprenda? ¿cuáles son las concordancias y las diferencias entre nuestras representaciones? ningún proceso de comunicación es perfecto siempre se dan pérdidas o asimetría recuerde lo que busco es reducir esa asimetría para que mi comunicación se vuelva más poderosa y finalmente ¿qué modificaciones aportan las representaciones en la comunicación? es decir esa forma de representar la realidad ¿qué es lo que me está aportando en mi conducta? ¿qué beneficio me da? ¿y cómo puedo yo enriquecer ese beneficio? y ahí viene la capacidad de influir en los demás vamos a continuar con la segunda parte ¿cómo utilizar el mapa de la realidad? para eso vamos al interlocutor creativo y a las dos técnicas con las que se trabaja en nuestra guía que es la una el hablar vago y el hablar verdadero cuando hablamos de hablar vago nos referimos a una forma imprecisa de comunicación cuidado no es una forma ineficaz yo veo mucho la confusión que puede pasar en el proceso de aprendizaje en esta materia que se confunde el hablar vago como un hablar inefectivo como poco eficaz cuando en realidad el hablar vago es muy efectivo en un entorno determinado por ejemplo cuando tú no quieres dar una instrucción directa si no quieres influir de manera indirecta en alguien utilizas el hablar vago impreciso características que nosotros tenemos en nuestra presentación a ver nos dice el hablar vago es impreciso inofensivo inespecífico impersonal indirecto utiliza metáforas símbolos palabras proceso o palabras digitales es decir por ejemplo si es que quiero yo que una persona cambie que se yo padre con el hijo mira le dice el padre al hijo tú estarás de acuerdo conmigo que para poder lograr mejores resultados necesitamos que nuestros procesos de aprendizaje sean enriquecidos y que seamos más cumplidores de ciertos niveles de disciplina ok si usted se pone a ver en esta frase que acabo de decir hay muchas generalidades hay muchas imprecisiones pero que no necesariamente son ineficaces son eficaces en la medida que el muchacho me va a decir bueno sí todo lo que me dices está bien no le he dicho precisamente qué es lo que tiene que hacer cuando voy al hablar verdadero entonces es que específico la información y le podré decir entonces mira para lograr eso lo que quiero es que ayudes a tu mamá aportes con la limpieza de la casa seas más exitoso en tu colegio aportes también con la vigilancia de tus hermanos eso es ya muy específico y es el hablar verdadero en un determinado momento el hablar vago es más efectivo que el hablar verdadero pero en otro momento por ejemplo cuando estamos en un proceso de negociación el hablar verdadero tiene que ser ya al menos en la fase resolutiva mucho más utilizado vamos a ver a continuación ciertas técnicas dependen de implicadas en el hablar vago metamodelo en qué consiste el metamodelo recuerde el ser humano crea su modelo de la realidad su mapa de la realidad en cambio el lugar en donde intercambia el modelo suyo con el modelo de las otras personas es lo que se conoce como el metamodelo es decir es el modelo que está más allá que trasciende al modelo personal ok es decir es el lugar donde se intercambian los modelos de lenguaje el metamodelo es hablar de palabras genéricas que permitan intercambio de información que es la inversa de metamodelo en cambio es ir de arriba hacia abajo ir del metamodelo al modelo de la persona y luego la experiencia específica que la ha llevado a construir ese modelo tercera técnica estrategia de descubrimiento de objetivos una vez que llegas a establecer cuál es la experiencia específica puedes determinar cuál es el objetivo de determinada persona en hacer determinada cosa o en plantear una situación de esa manera ¿por qué veo la realidad de esa manera? ¿qué ganas con esto? calibración del comportamiento no verbal ¿qué tiene que ver esto? la calibración del comportamiento no verbal quiere decir que hago un rapor o un nivel de empatía fundamentalmente físico ¿y qué es lo que gana esto? ¿por qué es beneficioso? se ha comprobado ya después de muchos años de investigación científica en la comunicación que el rapor que la empatía es una actividad que uno realiza inconscientemente ponga usted atención cuando dos personas dos amigos se encuentran y se ponen a conversar usted va a ver que inconscientemente el uno empieza a seguir involuntariamente los gestos o las formas corporales que el otro adopta ¿qué se lleva? el uno pone las manos en los bolsillos y el otro segundos después hace lo mismo el uno cruza las manos y el otro también cruza las manos es una búsqueda inconsciente de hacer rapor de hacer empatía ¿por qué? porque el ser humano ha encontrado inconscientemente que al identificarse físicamente con el otro su comunicación va a ser mucho más poderosa por eso PNL recomienda que para poder lograr una comunicación más poderosa pues trabaje mucho en la calibración del comportamiento no verbal y luego en la aplicación del rapor observación y uso de los sistemas de representación sensorial ¿qué quiere decir esto? que mientras la otra persona habla tú estás muy pendiente de cuáles son sus movimientos oculares sobre esto quiero trabajar muy específicamente y hay una lámina que habla de esto y también me parece que en la guía lo incluí y es que existen según la PNL tres niveles de movimiento ha clasificado tres niveles de movimiento el superior el medio y el inferior ¿ok? y adicionalmente pasa algo y es que cada uno de ellos tiene también dos variantes ¿cuáles son estas variantes? que cuando una persona ve hacia la izquierda está mirando a ver hacia su izquierda está mirando hacia el pasado ¿ok? se refiere a su pasado cuando ve hacia su derecha está mirando o refiriéndose a su futuro entonces a ver vuelvo a esto primer nivel visual cuando los ojos se mueven en el nivel superior quiere decir que esta persona está hablando en un nivel visual está tratando de obtener información visual de su memoria cuando la persona se mueve en el nivel medio quiere decir que esta persona está teniendo una experiencia neurológica de carácter auditivo mientras que si se mueve en el nivel inferior está teniendo una experiencia kinestésica o de diálogo interno y ahora hacemos un poco la aclaración a ver cuando es superior izquierdo la persona está recuperando información visual del pasado cuando es superior derecho está construyendo imágenes visuales en el futuro ¿ok? cuando la persona está en el nivel medio hacia la izquierda hacia su izquierda está en el nivel auditivo del pasado está tratando de recuperar sonidos del pasado pero cuando va hacia la derecha en cambio está tratando de construir sonidos en el futuro luego cuando va hacia el nivel inferior izquierdo hacia el nivel inferior izquierdo quiere decir diálogo interno está hablando consigo mismo mientras que cuando la persona va hacia el inferior derecho en cambio está teniendo emociones experiencias emotivas en ese momento esto es el interpretar esto que hemos dicho que es la representación visual ¿ok? esta observación y uso de los sistemas de representación sensorial son básicos y fundamentales en PNL pero no son absolutos ¿por qué? está demostrado también científicamente que hay personas que no necesariamente tienen estas estructuras hay gente que tiene el nivel visual abajo o que tiene el pasado a la izquierda no a la izquierda sino a la derecha o que tiene la parte visual futura hacia adelante entonces si bien esta estructura es útil pero no es mandatoria según los cálculos aproximadamente se aplica el 80% de personas esto quiere decir que cuidado y tú estás diagnosticando qué tipo de experiencia está teniendo la persona porque esto como uso no te dice absolutamente nada es solamente una herramienta que te permite entonces adaptar tu lenguaje y lo que buscarás es que si has encontrado un patrón de conducta recurrente en tu interlocutor lo que vas a hacer es adaptar tu lenguaje al tipo de experiencias dominantes que tiene tu interlocutor de esa manera vas a llegar con mayor poder comunicativo a esa persona ¿ok? esa es la búsqueda final que tiene uno al utilizar esta herramienta vamos a la técnica general de hablar vago la primera etapa es denominada la imagen la segunda las palabras y la tercera la acción en esto quiero quedarme simplemente en estos criterios básicos del proceso de cambio y permitirle que usted profundice en estas fases porque requieren un estudio más detenido de cada información luego para que exista un proceso de cambio recuerde tienen que darse cuatro entendidos primero que exista un principio de acuerdo ¿qué quiere decir esto? que la persona debe ser parte interesada y activa de un proceso de cambio si es que una persona no es parte interesada en este proceso de cambio no puedes lograr nada o vas a lograrlo muy poco segundo el principio de pertinencia el cambio que se requiere instalar debe integrarse al entorno existente es decir debe ser justificable y positivo en ese entorno tercero debe haber un principio de congruencia la persona que guía el cambio debe estar en armonía con el proceso si no está en armonía con ese proceso no vas a lograr absolutamente nada y finalmente el principio de experiencia se le deben proveer posibilidades de experiencia de la persona que quiere cambiar es decir uno se convierte en un facilitador de esas experiencias pero principalmente uno debe ser ejemplo de esas experiencias de cambio cito un pensamiento de Gandhi que dice yo debo ser el cambio que quiero ver en el mundo si tú quieres ejecutar cambios en las personas empieza siendo muestra ejemplo de ese cambio concluimos vamos a concluir con el hablar verdadero en nuestra búsqueda de ir profundizando nuestros temas y luego para sacar ciertas conclusiones en esta hora y media que dura nuestra locución el hablar verdadero utiliza una categoría de comunicación denominada por la PNL como precisión del lenguaje de esta manera el hablar verdadero busca identificar aspectos concretos en el mapa de la realidad del interlocutor es decir entonces la diferencia entre hablar vago y hablar verdadero está en la precisión o imprecisión del lenguaje y como nos dice esta diapositiva el hablar vago es un nivel abstracto y precisión del lenguaje recuerde esto no quiere decir ineficacia los dos son útiles y son eficaces en un momento determinado en la comunicación mientras que el hablar verdadero es precisión del lenguaje y nivel concreto vamos avanzando hacia el conocimiento y expresión de las representaciones el modelo estructura función entorno que es un modelo que más que en PNL es un modelo comunicativo que enriquece mucho la comunicación cuando tratas de vender una idea es muy útil trabajar con este esquema de estructura función entorno entendiendo que la estructura es el esqueleto es la parte más de componentes de cualquier proceso de comunicación de cualquier idea que quieras vender luego la función es el para qué sirve eso que es clave hablar de ello y luego el entorno quiénes son los participantes quiénes son las personas las situaciones que están involucradas en esto cuál es la interacción que estos elementos tienen de esta manera entonces es que se potencia más el proceso comunicativo lo vemos en forma de esquema y luego hablamos de los metaprogramas con esto vamos a ir cerrando nuestra presentación el metaprograma tiene una característica y es que es tal vez la parte peor aplicada de PNL son elementos que no tienen contenido y eso es tal vez lo que le afecta en el término de comprensión el metaprograma lo que busca es identificar cuáles son los usos que una persona hace para tomar decisiones o para sentir determinadas emociones yo he puesto muchos ejemplos acá en la presentación y quiero que ustedes los revisen una vez que yo suba esta presentación hay metaprogramas que tienen que ver mucho por ejemplo con filtros de interés filtros de tiempo filtros de forma filtros que tienen que ver con autorizadores internos o externos y vamos a verlo aquí fíjese usted los metaprogramas nos dice son filtros de decisión previos a la acción es decir permiten identificar específicamente las condiciones necesarias para que una persona haga algo como por ejemplo yo no doy un paso sin consultarlo con mi pareja esto sería lo que se llama un metaprograma de autorización externa es decir esta persona para hacer algo primero necesita la aprobación a veces pasa que es una combinación de filtro de autorización interna externa por ejemplo cambiando el ejemplo que tenemos acá yo no doy un paso sin consultarlo con mi pareja y además analizarlo y entonces voy a la acción ok hay gente que dice cuando esté haciendo esto me daré cuenta que realmente vale la pena ok es un filtro de tiempo pero como no tiene información no tiene contenido es difícil inicialmente identificarlo pero vale así mismo como son las generalizaciones las omisiones y las distorsiones así como son el hablar vago y el hablar verdadero los metaprogramas nos dan también información de cómo la persona construye su mapa de la realidad ok y hay muchísimas variaciones de hecho viene la invitación para que usted profundice en el metaprograma en lo que el texto le permite y en lo que la guía didáctica también le muestra ejemplos en la tercera parte tenemos finalmente la representación individual de la cultura de la empresa y ahí tenemos algunos elementos muy importantes y tenemos nosotros fundamentalmente el aporte de expertos que dan una visión de cómo la empresa construye la cultura organizacional importante para esto revisar por ejemplo las tres entrevistas que se hacen y detenidamente identificar las diferencias que existen yo he querido simplificarlo con un gráfico ahora al terminar que está en nuestra presentación y que la vamos a pasar que es la construcción del mapa de la empresa así como las personas construimos nuestros mapas de la realidad también las empresas construyen su mapa de la realidad y en este texto de Katherine Kudis se le llama el mapa de la empresa ¿cuáles son estos tres elementos que vienen a partir de las tres entrevistas? primero el entorno y valores asociados luego el territorio de la materialidad y luego la dimensión humana pues hay distintas perspectivas ¿no? hay por ejemplo empresas que se construyen fundamentalmente a través de los valores y de cómo se relacionan esos valores con sus entornos otros tienen que ver mucho con el éxito que logra esa empresa es mucho la parte material es decir si eres útil vales con la empresa si no eres útil te quedas fuera y el otro el tercer elemento es la dimensión humana que termina concluyendo que finalmente las organizaciones son conjuntos de personas no solamente una gestión técnica la gestión técnica llega a fallar en determinado momento si es que la parte buena no funciona y mire en encuestas innumerables que se hacen en las organizaciones se les pregunta a las personas ¿cuál es el obstáculo más importante que tú tienes para lograr un mejor objetivo un mejor resultado? y la respuesta que más gana es que el obstáculo más grande que tenemos las personas en las organizaciones son nuestros jefes ¿por qué? no se le presta atención a esa dimensión humana mi amigo en conclusión mi amigo y mi amiga en conclusión esta materia lo que quiere es enriquecer su forma de ver el mundo que usted entienda cómo construye su mapa de la realidad y cómo puede ser influyente en los procesos de cambio tanto de personas como de organizaciones la época que vive nuestro país va volviendo más interesante todavía el uso y la aplicación de PNL y en esa medida el hecho de que usted profundice en el estudio y en la práctica insisto no solamente tiene que ver con la aprobación de una materia en una maestría sino fundamentalmente con el éxito personal empresarial social de país que nosotros nos merecemos ahora al cerrar quiero hacer una recomendación muy importante para lo que son las evaluaciones y las tareas si estamos hablando de un nivel de maestría de cuarto nivel y estamos hablando de asignaciones como tareas de distancia y evaluaciones es prioritario el carácter el nivel que usted le dé a su estructuración de respuestas para nosotros como profesores eso es importante y fundamental nosotros dentro del proceso de la universidad buscamos ser coherentes y dar estos graduados de maestrías que realmente sean aporte a la sociedad y lo que queremos es que usted no solamente aprenda de PNL sino que la PNL sea también el espacio adecuado como para poder fortalecer su nivel de manejo de idioma y su nivel de estructuración de redacción así es que les invitamos para que sean estos muy fortalecidos en sus evaluaciones tanto a distancia como presenciales por mi parte pues agradecerles por ver esta videoconferencia y por despertar ese interés de ver a la vida con esa forma rara que dice PNL interesante y que nos invita a romper la zona confortable para buscar nuevas experiencias por lo pronto pues ha sido un gusto compartir con ustedes esta hora y media aproximadamente e invitarlos a continuar con fuerza en este proceso de estudio aprendizaje dentro de la elección que usted hizo de esta maestría muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad de esta maestría de esta maestría y que se ha de esta maestría